Esta se te escapó porque no te fuiste a tirar con el que tenías en la mano, te podías arricar con ese, en vez de buscar otro. Sí, yo no sabía. A veces cuando te queda uno, a veces tienes que jugártela. Cuando sabes que vas con un buen tirador. Nunca escuché, o sea, no sabía cuántos tenía ella tampoco. Increíble lo que nos están dando, una lucha sin tregua. 1 a 0 en la pizarra para Andoni en la final de Los Caballeros y a continuación vamos a la segunda carrera entre Andoni García y Horacio Gutiérrez Jr. 2 centrados, listos, 3, 2, 1. La ventaja para Andoni García, quiere recuperarse Horacio Gutiérrez Jr. Trabaja con la manivela Andoni y salió a toda velocidad. Horacio buscando su victoria número 100 de la temporada. Bien, Andoni, bien, Andoni. Trabajan en la plataforma inestable. Acá, acá, atrás, 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 atrás. Tuvo problemas Andoni con una gorra que tuvo que regresar y esto lo aprovecha el hombre del Paso, Texas. Un saludo a toda la gente en Texas. ¿Dónde está la gente de Texas? Corpus Christi, Austin, San Antonio, Dallas, McAllen, Zapata, Falfurias, Brownsville y los dos Laredos. Un abrazo a toda la gente de ese estado maravilloso. Que tienen aquí en la final una representación en Horacio Gutiérrez Jr. Un abrazo también a toda la gente en California. Aquí está Andoni García. Tapa, tapa, vámonos. Colocan la tapa la misma vez. Vaya ritmo, lo están disfrutando, le gritan Andoni y Horacio. Llegan al área de la puntería. Tres totens. El cuarto y el quinto para Horacio Gutiérrez Jr. Y el quinto para Andoni García. A trabajar con los aros. Lo que define el destino la noche de hoy. Un totem para cada uno. Otro para Horacio. Otro para Andoni. Se cae un totem de Horacio. Y ahora saca la ventaja a Andoni García, que le quedan dos. Tienes uno adentro, Doni. Lo sabe el español de Los Ángeles. Lance, Andoni. Aquí está Andoni. Por uno, Andoni García pone la final 2 a 0 a su favor. A una victoria de llevarse la medalla de salvoconducto. Y ahora saca la ventaja.